Oh, mejor de lo que era, te entregaría mi voz A cambio de una vida entera, tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno, pero mi piel y tu piel Pueden detener el tiempo Mejor de lo que era, yo te daría la vida entera Mejor de lo que era ¡Gracias! ¡Gracias!